¡Gir! ¡Sincerol! ¡Gir! Johnny, du. Så länge har jag väntat nu framför min telefon Y esperas que tú te llamas Pero el tiempo va a pasar Y me llamas y me llamas Pero tú no está ahí Y me lloraré una sorpresa Y lloraré así 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 Soy tan agradecido 가지고 Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!